Música Amigos de Canal 4 Videocable Chajarí, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Estamos en sábado en esta nueva entrega del primer resumen de noticias en la programación de Videocable Chajarí, Canal 4, al que hemos denominado Esto Sucedía. Nos acompaña en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad la cámara de Juan Martín Vera, edición y dirección Julián Bonelli, la producción del programa a cargo de Nicolás Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzoni y quien les habla, José Lozapata. Vamos a estar en este programa que se emite los sábados, mientras estamos repasando la programación semanal de Canal 4, vamos a estar compartiendo con ustedes parte del material que fuimos presentándoles durante toda esta semana en las diferentes entregas del noticiero de Canal 4. Y vamos a comenzar con una entrevista que realizábamos con integrantes de una fundación denominada Épica, con integrantes de Capital Federal, que estuvieron el fin de semana anterior visitando nuestra región, participando de actividades solidarias en establecimientos educativos. Estuvieron en Vista del Rosario, en Colonia Freitas, también en la zona de Colonia Santa María. Bueno, después de haber llevado a cabo estas actividades, nos visitaban en nuestra casa y teníamos la oportunidad de consultarlos básicamente sobre el trabajo realizado y además también algunas características de esta fundación que no por primera vez ya llega a la ciudad de Chajarigo, ha llegado a nuestra ciudad. Esto sucedía el martes en Canal 4. Nosotros somos de Fundación Épica, una fundación de Buenos Aires, que tiene como objetivo generar valor en las escuelas rurales, así que nuestros programas están orientados a ir en distintas provincias a aplicar esos programas. En este caso, este año 2018 lo dedicamos a Entre Ríos, donde hemos desarrollado un montón de actividades en los distintos colegios de acá de la zona. ¿Primera vez que vienen por nuestra zona específica o ya estuvieron en anteriores oportunidades? No, nosotros estuvimos en esta zona, esta es la segunda vez, porque nuestro trabajo es primero hacemos un acercamiento a los colegios, hacemos un relevamiento institucional, vemos cuáles son las necesidades y después en Buenos Aires tratamos con los colaboradores que tenemos y con las empresas que nos ayudan, tratar de conseguir estas cosas que nosotros queremos traer acá a la zona. Así que es como vinimos en julio, en julio visitamos cuatro escuelas, visitamos la escuela 175, la escuela 6, la escuela 21 y la escuela 48, paso a paso, que es la que vamos a ir el día domingo, y en estas escuelas nos llevamos inquietudes. Y ahora venimos a devolverlos a estas comunidades muchas de las inquietudes que nos pidieron y algunas quedarán pendientes, pero trataremos de seguir trabajando en ese sentido. Bueno, tu nombre, contame también. Claudia Fortuna, sí, parte de la Fundación Épica del área de programas con la comunidad, un gusto nuevamente estar acá, la verdad que la jornada fue exitosísima, bueno, gracias a Dios todo salió bien y pudimos acercarnos a dejar, entre otras cosas, manuales de un programa que estamos implementando en articulación con la Fundación Renault, que es la fundación que es la organizadora del programa, es de seguridad vial, educación ambiental para niños y también adolescentes en edad secundaria. Bien, perfecto. Usted también estuvo participando de actividades, cuéntenos qué es lo que hicieron, dónde lo... Bueno, en este caso estuvimos en la escuela número 6, Granaderos de San Martín, de Villa del Rosario, dando una capacitación el día viernes a todos los docentes de la zona, y fueron invitados desde otros lugares también que estuvieron participando. ¿Sobre qué? El tema del uso adecuado de los aceites domiciliarios para su futuro reciclado. Bien, perfecto. Y, bueno, pintamos los juegos de la escuela también en una actividad solidaria el día sábado. Bueno, ¿existe la posibilidad de seguir con esta conexión, digamos, con escuelas de nuestra zona? Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo que hacemos es seguir el vínculo con los docentes, con los directivos. Por supuesto que tenemos la posibilidad y el apoyo de muchas autoridades locales que nos dan el apoyo para decir, bueno, vengan hasta acá y hablan con los docentes. Y, bueno, de esta manera seguimos vinculados con la comunidad educativa. Nosotros pasamos y seguimos en contacto para siempre. El día domingo estuvimos en la escuela 48, paso a paso, que festejamos los 75 aniversarios del colegio. Y, bueno, hemos hecho un regalo a todos los niños que se pusieron muy contentos al recibirlo. Aparte de que estamos involucrados en un proyecto de hacerle baños nuevos y un playón deportivo. Así que estamos en ese camino. Y lo que quería decirles es que, bueno, realmente estamos muy contentos de estar acá. Nuestra fundación, Fundación Épica, tiene comunicación con la comunidad a través de las redes sociales. Nuestra página web, obviamente, fundacionepica.org.ar, porque es la manera que la comunidad puede vincularse con nosotros, nosotros con la comunidad. Y de esa manera juntar esfuerzos para hacer un bien común. Compartimos un pasaje de una conferencia de prensa a la que fuimos convocados también esta semana, a comienzo. En el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí ocurre que hay preocupación en las autoridades hospitalarias de nuestro medio respecto de lo que dicen son recortes de fondos nacionales que bajan a las provincias y que llegan a los hospitales públicos entrerrianos a través de programas como, por ejemplo, el denominado Incluir Salud. A través de cambios en materia de política social, de salud, asistencial del gobierno nacional que otorga a las provincias esta facultad. Hay preocupación en ámbitos hospitalarios y en función de eso la conferencia de prensa a la que fuimos convocados en donde se dieron precisiones sobre esto. Vamos a compartir lo que ocurría entonces. Esto sucedía el lunes en Canal 4. Sí, en realidad es para transmitir que la semana pasada estuvieron en una reunión con la ministra, el contador del hospital, que es Eugenio Brarda, y María del Carmen, que es la encargada del plan que anteriormente se llamaba Profe, ahora actualmente es Incluir Salud. Y que, digamos, lo que se anunció es el recorte por parte de Nación de los fondos que venían no solamente a los hospitales, sino a toda la provincia y a las provincias de este dinero, digamos, que venían los hospitales para la compra específicamente de medicamentos y para hacer estudios como, por ejemplo, las resonancias que venían mensualmente, digamos. Lamentablemente, este recorte viene desde Nación y lamentablemente también nosotros vamos a tener que utilizar fondos, para que la gente quede tranquila, utilizar fondos tanto provinciales como hospitalarios para que la gente no sea afectada y podamos seguir, digamos, comprándole todo lo que es medicación y haciéndose los estudios complementarios desde el hospital. ¿Qué cuánto dinero recibe? Nosotros, en realidad, la partida no venía mensualmente, venía cada dos, tres, cuatro meses, venía aproximadamente 90.000 pesos, si bien no es mucho menos, mensualmente venía 30.000 pesos, 30 y pico de mil pesos, 35.000 pesos, pero para nosotros implica, digamos, que esos 35.000 pesos no vienen más y que nosotros utilizábamos para hacer los estudios complementarios como la resonancia y la compra, por ejemplo, de pañales o de insumos de medicamentos de bajo costo para que los pacientes, el uso diario, digamos, para que los pacientes puedan ser atendidos. Ahora en la provincia verás ese cargo, doctora, como corresponde, digamos. Eso es lo que tenemos desde la ministra justamente, es que nos reforzaron, digamos, en que nosotros como hospital no tenemos que dejar a la gente, digamos, sin atención tanto médica, porque son pacientes hospitalarios, y sin atención de seguir brindándole todo lo que necesitan, porque hay gente que viene con el uso de pañales y no los podemos cortar porque no tengamos los fondos nacionales, sino que desde la provincia, la ministra y por supuesto que el gobernador, hacen el esfuerzo de que sigamos sosteniendo esto, que en realidad no implica los 35.000 pesos que vienen, sino que es mucho más, porque siempre se gasta más con el paciente, con el tema de aumento de medicamento y todo, siempre gastamos más. Así que ese es el lineamiento que tenemos. Y la decisión de tomar, de que estén todos juntos, para que no haya una mala información sobre todo en la gente y que no caiga en ansiedad en que por ahí un medio dice una cosa, el otro medio dice otra. Entonces, por eso mismo fue la idea de reunirlos y comentarles de que la gente va a seguir teniendo, pero que los fondos ya hubo este recorte, ya es definitivo, ya se venía escuchando de que iba a suceder con este programa y que, bueno, ahora, digamos, se dio. ¿Esto no tiene que ver con la recategorización del hospital? ¿Nada que ver una cosa con la otra? No, no, no. Incluir Salud es un programa nacional que está destinado a todos los pacientes que no tienen mutuales, que no tienen obra social, por ende son pacientes hospitalarios, pero que tienen generalmente una pensión no contributiva. O sea, ellos, las personas discapacitadas tienen que incluir salud, un paciente no mutualizado puede tener que incluir salud. Esta persona también percibe, digamos, no diría sueldo, percibe mensualmente dinero, que, bueno, es mínimo, pero lo percibe y que nosotros desde el hospital, porque tenemos un bademecum, digamos, destinados a este tipo de paciente, de medicamentos que tenemos que otorgarle en casos de necesidad y los estudios también. También están todos los pacientes, en este caso, incluir salud, los pacientes, varios dializados, los que no tienen obra social, los pacientes que se dializan. La medicación de alto costo, que específicamente te lo puede comentar Carmen, son montos muy elevados que el hospital, por supuesto, que nos hace cargo, pero sí por intermedio de un subsidio, nosotros le pedimos a incluir salud, que se efectivice, digamos, la compra de lo que es de muy alto costo. ¿Aprovincia incluida la compra de medicamentos también? Por eso. ¿Esto a 35 mil pesos? Y nosotros, en realidad, si bien los recibíamos a los 35 mil pesos, que nunca eran suficientes para tantos afiliados, hay alrededor de 3 mil afiliados en el departamento, siempre utilizábamos estos recursos, por ejemplo, para los pañales, para algunos medicamentos de urgencia que la gente viene, digamos, y lo necesita. Si no, también complementábamos, por supuesto, con el hospital, pero en conjunto, en realidad, lo que resulta para la provincia es pesado porque todos los hospitales recibían nosotros 35, nosotros el resto de los hospitales. ¿La provincia va a aumentar los aportes hacia el hospital del Chajarí? Sí, claro. En realidad, nosotros ya tuvimos un aumento de partida de 300 mil pesos, o sea, estamos recibiendo aproximadamente, que no sabemos el tiempo, lo miro para ver si estoy diciendo en los números, si es por un largo tiempo, por meses, o fue este mes que recibimos 300 mil pesos, aparte de la partida mensual de 700. En realidad, la financiación de la Nación se cortó desde el principio de año. Aproximadamente 90 millones de pesos está debiéndole la Nación a la provincia, la provincia tuvo que hacer toda una reedecuación presupuestaria porque no estaban destinados fondos presupuestariamente, pensando que esos fondos iban a venir. Entonces, la decisión es la partida, solamente la partida que venía de Incluir Salud va a dejar de venir. El resto se sigue gestionando por subsidios o por medicación de alto costo, como era. Pero los gastos mínimos que se atendían con la partida, con los 35 mil pesos, pañales, principalmente pañales, y la medicación diaria, digamos, no los tratamientos prolongados, sino la medicación diaria, ocasional, mensual de los pacientes, no va a estar más cubierta por el plan. La siguiente entrevista la realizábamos sobre final de semana con el referente del órgano municipal de la vivienda, Gustavo Walter, porque expira en estos días el plazo para la reinscripción de aquellos vecinos de nuestra ciudad que inicialmente suscribieron su inscripción para participar de la venta de lotes de un terreno que la municipalidad adquirió hace algún tiempo atrás en la zona este. En proximidades a la escuela agrotécnica. Quisimos conocer nosotros detalles, básicamente, de cómo venía esta confirmación de la inscripción y los plazos que había puesto el municipio justamente para este trámite y en función de eso la entrevista con Gustavo Walter. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Bien, es como recién mencionaste, estamos trabajando con la venta de 70 lotes. Estos lotes están ubicados en el loteo de piso de la anterior venta. Son seis manzanas que han sobrado y que hoy, gracias al Consejo Deliberante, nos han autorizado poder venderlos. Estamos trabajando y dándole prioridad a los que no salieron beneficiados de la primera venta de ese mismo loteo. ¿Exclusivamente a este grupo? Exclusivamente a ese grupo. Son, rondan los 243 grupos familiares y solteros y demás. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de puntaje, sobre todo los grupos familiares. Los solteros van con un sorteo indiscriminado por bolillero, pero los grupos familiares tienen un sistema de puntaje. Entonces, si permitimos inscribirse a nuevos grupos familiares, quedan por debajo los que tienen menor puntaje. Para darle más prioridad, por esta vez únicamente, estamos dándole prioridad a ellos, que tienen prioridad hasta mañana. Hasta mañana, viernes sería el último día, para poder reinscribirse. Exactamente. Como sabemos que por ahí la gente, y esto es muy importante, como sabemos que por ahí la gente recién ahora se está enterando de esta situación o demás, o recién están escuchando sobre esto, les decimos que igual vengan, porque ya hacemos la reinscripción, pero la documentación que la terminen de presentar después. Pero por lo menos que nos hagan la aceptación con su firma del ingreso al nuevo grupo. ¿Qué pasa? Aquellos que no vienen, ¿directamente quedan al margen de la posibilidad de acceder a los sorteos? Exactamente. Como tienen valores nuevos, si se contemplan valores nuevos con grupos nuevos, y también nos tienen que declarar nuevamente su situación, si se ha modificado o no, al tener esos valores nuevos, sí o sí tenemos que necesitar de la firma de ellos para la aceptación a estos. No los podemos pasar automáticamente. Bueno, ¿se conocen los montos a los que se atran a la venta en los terrenos? Los montos están predispuestos por ordenanza. Los montos son, por un valor de 145 mil pesos, perdón, 145 mil pesos, que es un valor al contado, y sino 15 cuotas de 15 mil pesos. Bueno, 12 cuotas, perdón, 12 cuotas de 15 mil pesos. Perfecto, Gustavo, para que se entienda bien, entonces, hasta este viernes tienen tiempo para confirmar sus intenciones de acceder al loteo aquellos que ya están encriptos. Exactamente, hasta este viernes, salgo alguna que otra excepción que nos ha pedido que por viaje o demás llegan el martes, salvo esas excepciones, hasta mañana tienen prioridad. Sí, todos los ya encriptos. Te consulto, aprovecho la ocasión, respecto de otro programa que ejecuta el órgano municipal de la vivienda, como es el Construir Futuro, han abierto una instancia, contanos, de re-inscripción, también, personas que ya estaban encriptos, ¿verdad? Bien, recuerden que en su momento habíamos llamado a inscripción a la totalidad y que quedaron casi 100 personas, de los cuales quedaron 38 grupos familiares sin salir sorteados para el primer grupo. Hoy estamos trabajando en la creación del segundo grupo, que son 46 en total, ¿por qué? Porque se les dio pedido a algunos grupos que tenían titularidades en trámites y demás. Bueno, quedaron 46 en total. ¿Qué estamos llamando a estos 46, a estos 46 adjudicatarios? Estamos llamando uno a uno a que pasen a retirar la carpeta de informe individual con los planos nuevos y todo el sistema de informatización que va a tener el programa. Es decir, le estamos informando antes de crear el segundo grupo cómo vamos a trabajar, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son las de ellos, la de los arquitectos y la de los albaniles. Bueno, ¿hasta cuándo hay plazo para que cumplimenten este trámite? Este trámite es simplemente venir, tener una pequeña reunión conmigo donde les detallo cómo es el informe y los puntos más importantes y tienen tiempo, tuvieron tiempo ayer, hoy y mañana. Son los tres días que estamos llamando, ¿sí? En realidad, igual quedan muy poquitos en ser comunicados y estamos teniendo constantemente reuniones con ellos. Bueno, ¿no recordás el horario de la oficina? El horario de la oficina es de lunes a viernes de 7 a.m. a 13 p.m. Compartimos una entrevista que realizábamos esta semana también con el referente del bloque unipersonal 17 de octubre del honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, el concejal Andrés Ferreira, porque la semana anterior había ingresado al Consejo Deliberante el proyecto de presupuesto para el año 2019 que ya se encuentra siendo analizado por las diferentes bancadas del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. La opinión del concejal Ferreira al respecto en una entrevista que teníamos oportunidad también de presentarla esta semana. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Sí, de a poco uno lo va estudiando el presupuesto 2019 creo que por ahí las palabras desacertadas del Secretario de Hacienda o Secretario de Gobierno de Almorín cuando dice que hay un crecimiento del 35% esto es simple esto se ajusta por inflación o sea el presupuesto de este año es el 35% y se va a ajustar por inflación. me parece que yo en su momento dije que este presupuesto ha quedado corto por el valor dólar se ha presupuestado un valor de 17 pesos el dólar o está 20 pesos más así que nuevamente creo que el presupuesto de 2019 y más sabiendo que va a haber elecciones hay una cuenta de servicios de bienes no personales aumentaron ellos venían bajando en los años anteriores habían bajado del 30 y pico por ciento a un 27% hoy lo vuelven a subir a un 33% o sea que nuevamente el intendente cuando él dijo que era una caja negra de la política nuevamente lo vemos en ese en ese número cuando aumenta a más de 200 millones de pesos y no hace mucho hincapié en los salarios municipales donde creo que estamos por los empleados digo yo que están muy debajo de la inflación donde han perdido este año bastante más de un 20% y que el año que viene con la inflación que se supone que va a estar alrededor de un 25% van a perder cerca del 50% de su salario ¿el proyecto establece porcentajes de aumento para los empleados municipales consejales? no exactamente hay una cuenta donde parte de esa cuenta de créditos adicionales va al aumento del personal pero no en su totalidad ha trascendido al menos desde ámbitos oficiales que hay una fuerte inversión en obra pública ¿ha podido leer los números interpretarlos comparte estos números entiende de manera diferente? bueno me llama la atención que por ahí que van a van a volver a a las arcas municipales 10 millones de pesos por contribución por pavimento y se va a hacer por 40 50 millones de pesos en pavimento o un poco más eso significa que no tiene mucha expectativa de que el vecino vuelva pague sus cuotas de de pavimento en esta última sesión han entrado 4 o 5 planes de pavimento o sea que en su momento o a medida que nos ajustan el bolsillo menos gente va a pagar sus planes de pavimento o de vivienda que estamos a la vista bueno había cuenta de esto que nos acaba de contar algunos aspectos del presupuesto qué panorama visora será un tema que va a pasar rápidamente por el consejo va a suceder lo que sucedió en definitiva con el presupuesto 2018 que tendrá bueno mucho tiempo de análisis de definiciones en el consejo bueno esperemos que nos suceda lo que ha sucedido que pasó cerca de 10 meses que el presupuesto no nos hemos puesto de acuerdo esperemos que a fin de año se lo apruebe con sus modificaciones pero bueno en su momento vamos a llamar a los secretarios de distintas ramas para pedirle su opinión y en qué se basan los números tiene que corregir algunos aspectos sí, sí por supuesto un solo número te voy a decir el balneario camping ha aumentado en el 100% siendo que no hay cómo se puede aumentar en esa partida siendo que no hay cabaña no hay solamente son dos cabañas son ocho un galó hay que esperar el clima el clima si es adverso o no ha aumentado 100% el cálculo de probar ese ingreso sí, sí me parece que eso es para ajustar un poquito los números para que le dé el presupuesto me parece que algo irrisorio no debería al contrario yo creo que debería ser un poco menos de los 400.000 pesos que han impuesto para este año el presupuesto y bueno son números que uno va leyendo y le va quedando en la cabeza para que después ir discutiendo vamos a compartir con ustedes un pasaje de una rueda de prensa a la que fuimos convocados a comienzos de semana oportunidad en la que autoridades del gobierno de Chajarí el intendente el coordinador de actividades culturales presentaron oficialmente la feria del libro 2018 que arranca en las próximas horas en nuestra ciudad feria del libro abierto como se denomina en la actual gestión de gobierno vamos a compartir justamente una rueda de prensa que se efectuaba en uno de los salones del centro cultural a comienzos de semana esto sucedía el lunes en canal 4 bueno una vez más esta feria del libro que como ustedes habrán notado la hemos tratado para octubre debido a a la cantidad de actividades que se realizaban desde julio hasta septiembre y bueno una feria del libro que venimos trabajando ya hace varios meses en la organización y sobre todo apuntando como lo dijimos y como comenzamos cuando iniciábamos la gestión que sea una feria del libro donde podamos contar con editoriales con escritores y darle preferencia justamente como dice la palabra al libro ¿no? si bien contamos con otras actividades nuestro objetivo es que esto sea una feria del libro y una semana de la cultura contarles que vamos a tener este año como mencionaba Marta recién la presencia por ejemplo de la cámara del libro de la cooperativa de editores incluso la cooperativa de editores nos envían 10 escritores para realizar presentaciones y diferentes talleres a chicos de los colegios de primaria y secundaria y para todo público que este año vamos a contar por ejemplo con la presencia de Novedud que es una editorial de novedades educativas que tienen mucho que ver con la educación sobre todo para los docentes que este año contamos con la biblioteca del Congreso de la Nación más conocido como el Bibliomóvil este año vamos a realizar como siempre talleres para escuelas primarias secundarias y terciarias que para ello contamos con 90 talleres que se van a estar presentando a partir del día martes 16 que vamos a tener 12 presentaciones de teatro 30 charlas y disertaciones 24 autores van a pasar por esta feria del libro presentando sus trabajos que vamos a tener 65 editoriales que van a estar presentes por otro lado vamos a tener 16 shows musicales que se van a estar presentando también en la feria del libro y como siempre cada año nosotros apuntamos a que sea una feria del libro donde convoquemos sobre todo a nuestra gente la gente de Chajarí y la gente de la provincia este año el Instituto Superior de Formación Docente o el Instituto San José van a ser los encargados de la mayoría de los talleres que se van a realizar para chicos de escuelas primarias y también este año vamos a contar con el trabajo de la mayoría de los talleres que se van a presentar están a cargo de los talleres de cultura de educación del área de ciudadanía y de todas las áreas del gobierno que van a estar presentándose vamos a estar presentando trabajos que se van a realizar como es el caso del profesor Rossi el profesor esclavo y barmosa también que van a estar presentando trabajos va a estar presente el Museo Camila Quiroga va a estar presente el Museo Ibil Marahey porque nos parece importante contar con nuestra gente y que están capacitados y preparados para que puedan realizar una feria del libro así que bueno de mi parte medianamente es eso después vamos a acceder a las preguntas yo que voy a pasar la palabra al señor intendente y luego vamos a ver un pequeño power donde vamos a poner algunas presentaciones que consideramos importantes dentro de la de la feria del libro por otro lado quiero decirle que la feria va del 15 al 21 de octubre comienza el día lunes que es feriado con la presentación de las Ramponi que es un grupo musical humorístico y que también dentro de esas artistas hay una chajaliense que es Clara Maidana que está recobriendo el país con su obra y presentando su disco y la vamos a tener ahí haciendo la primera presentación de esta feria del libro la siguiente entrevista tiene que ver con una institución deportiva de nuestra ciudad deportiva y social que está cumpliendo ni más ni menos que 82 años de su fundación se trata del Club Atlético Vélez Arfiel ha llevado adelante una serie de actividades enmarcadas en el festejo de los 82 años y además también en las próximas horas va a realizar su tradicional encuentro de camaradería el presidente de la institución el contador Sebastián Zapata accedía a charlar con nosotros y al respecto nos daba algunas precisiones esto sucedía el viernes aquí en Canal 4 hoy estamos cumpliendo 82 años 11 de octubre así que un día festivo para el club bueno han llevado a cabo algún tipo de actividades en lo previo que están organizando para estos días exactamente las actividades deportivas como se organiza siempre en el marco del aniversario ya empezó el campeonato de bochas estamos este fin de semana comienza el campeonato de tenis también tenemos un encuentro infantil de taekwondo bueno el hockey participa sigue participando del torneo provincial de la Aru el fútbol el domingo por la mañana tenemos vienen los chicos deportivos Riestra participan varios clubes acá en las infantiles y bueno también algo que quiero destacar es el básquet la categoría U13 está participando en Paraná mañana y pasado en la Copa de Oro está entre los cuatro mejores de la provincia así que estamos esperando como le va a los chicos para por ahí el domingo tenemos doble festejo bueno Seba hablando de disciplinas ¿cuántas disciplinas en la actualidad tiene Bélez? ¿cuántos chicos practican deportes en las instituciones? tenemos 12 disciplinas actualmente la verdad que es un montón y de los chicos tendríamos aproximadamente 800 chicos haciendo deportes acá en el club así que estamos muy contentos estamos trabajando bien en todas las disciplinas con cada una de las subcomisiones estamos muy conformes uno de los objetivos nuestro era tratar de que el club vuelva a posicionarse a nivel provincial y lo vamos logrando en cada una de las disciplinas así que estamos muy contentos y estamos muy conformes con eso bueno en cuanto a la infraestructura como vienen en este periodo están con algún tipo de objetivos en particular bueno en este año se culminó lo que fue el natatorio la pileta climatizada así que eso lo logró después de 10 años volver a tener un plantel federado en el club y bueno participar participamos en Buenos Aires en el club San Lorenzo así que estamos muy contentos y bueno y después obviamente el mantenimiento de todo el club y estamos con proyectos de hacer lo que es abajo de la tribuna de fútbol que estamos por comenzar esa obra estamos terminando de ultimar detalles en la cancha auxiliar que está atrás de la cancha principal esos son los principales proyectos digamos y seguir mejorando cada una de las instalaciones del club bueno y el deporte en ciña es el fútbol como todos los clubes de Chajarí como es la temporada como vienen las diferentes categorías el deporte más popular si nosotros en lo que es la primera participamos de la copa de Entre Ríos que logramos clasificar y bueno ahora quedamos afuera en cuarto de final contra un gran equipo que fue Atlético Uruguay la verdad que nos llevamos muy buenas enseñanzas y un aprendizaje muy importante los chicos quedamos muy conformes competimos con un equipo que tiene jugadores profesionales pero hablando con los chicos yo estaba muy conforme y aprendiendo un montón así que estamos muy contentos y la primera estamos tratando de ingresar en estas últimas fechas dentro de los ocho y clasificarnos así que estamos conformes bueno ¿se preparan festejos decías algún acontecimiento como todos los años? sí el domingo 21 y 30 horas en el gimnasio del club tenemos el festejo del aniversario las entradas ya están a la venta en secretaría 350 pesos para mayores de 12 años en adelante menores 150 pesos que va de 4 a 11 años y los deportistas 200 pesos es una obviamente incluso hay asado con ensalada y postre las bebidas no están incluidas hay que traer cubiertos y es una cena show tenemos la presentación de la comparsa Cirirí y todos sus sus destaques tenemos un show en vivo de banda al mundo después tenemos elección de rey y reina sorteos y también premios para deportistas destacados socios destacados y demás así que esperamos a toda la gente a los socios simpatizantes y a la comunidad velezana que nos acompañe a festejar un nuevo año juntos establecemos la primera de las pausas estamos con nuestro resumen semanal de noticias esto sucedía el primer resumen de noticias que se ofrece en la promoción de videocable y Chajari nos queda más material para compartir con todos ustedes nos espera un instante y a la vuelta de la pausa continuamos con nuestro programa de hoy Continuamos con nuestro Prama de hoy. Continuamos con nuestro Prama de hoy. Bien, regresamos de la pausa, continuamos con nuestro resumen semanal de noticias, el primer resumen de noticias que se ofrece en la promoción de Videocable y Chajarí en la jornada de este sábado, mientras a su vez también estamos haciendo un repaso de lo que han sido todas las producciones que se generaron esta semana aquí en nuestro canal. Y vamos a comenzar con una entrevista que tenemos oportunidad de realizar a comienzos de semana, a propósito de que se puso en marcha la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis en toda la provincia de Entre Ríos, pero a nosotros particularmente nos interesaba saber lo que estaba ocurriendo en nuestro Departamento de Federación. En función de eso, entrevistábamos al doctor Pascual Labriola, quien coordina a la FUSCOFA en el Departamento de Federación, y sobre el inicio de la segunda campaña del 2018 nos brindaba algunas precisiones. Esto sucedía el lunes en Canal 4. Sí, ya en el día de la fecha comenzamos con la segunda campaña de vacunación anti-aftosa y brucelosis para la totalidad del rodeo bovino en el caso de la aftosa, y las brucelosis como siempre para hasta 3 o 8 meses de edad. Bueno, ya se puso en marcha la campaña, digamos formalmente, hoy lunes han comenzado los vacunadores. Sí, sí, ya hoy lunes comenzaron formalmente, la semana pasada tuvimos la reunión de pertinentes con la comisión local y con el día jueves con los vacunadores, con algunas recomendaciones, y hemos escuchado los telegramos hoy temprano que ya los chicos andan recorriendo las distintas zonas de vacunación para cumplir con los 60 días, que es el tiempo estipulado para llevarla a cabo. ¿Qué características va a tener, similar a la de la primera campaña del año, en cuanto al costo de las vacunas? En esta campaña se va a ocurrir la totalidad de la hacienda. La novedad es que nosotros estimamos que andábamos en 270.000 cabezas, más o menos, y en esta campaña vamos a bajar unas 10.000, 15.000 cabezas, sabido es que tuvimos una seca de 8 meses, que tuvimos un invierno muy crudo, que hubo mucha mortandad de hacienda, que se fueron muchísimas haciendas, tanto terneros como vacas. Nosotros estamos calculando unas 10.000, 15.000 cabezas menos, así en forma general. En el Departamento de Federación, pero a contrapartida en la provincia se va a aumentar la cantidad de cabezas vacunadas, porque la zona de Isla, Gualeguaychú, la zona invernada, digamos, ha aumentado su stock ganadero con respecto a la campaña anterior. Y con respecto al precio de la vacuna, en la reunión que se hizo en Villahuay, se estipuló en 49 pesos la dosis de vacuna. Debemos aclarar que con respecto a la misma campaña de hace un año, o sea, de la totalidad de hacienda de hace un año, la vacuna aumentó un 78%. Como sabemos, la vacuna tiene un costo de la vacuna en sí, y se le agrega el costo operativo, donde también hubo un reacomodamiento general del paquete a los vacunadores, debido a los incrementos que ha habido, no solo en la forma salarial, sino también en el combustible, ya que el paquete lleva incluida la movilidad. La que sí recibimos recién el día viernes a la noche, el precio es bastante elevado, de la brucellosis, que es 44 pesos. Se estuvo trabajando, estuvieron negociando la Foucault con los laboratorios, pero indudablemente los costos han subido, y la dosis aplicada con caravana es de 44 pesos para la brucellosis. Esa con respecto a los precios. Después, con respecto a la vacunación en sí, va a ser como la campaña pasada, en 12 zonas, con los 12 vacunadores que han ido en la campaña pasada, que ya los productores lo conocen. Y lo que sí, se empieza siempre por las zonas de alto riego, o sea, aquellos que compran y venden hacienda, los... cómo es que están sobre la ruta, los que dan de comer hacienda, y después se continúan en forma abanico en el resto del rodeo. La programación se hace como siempre, vía telefónico, hoy en día todo tiene su labor, también a través de la radio, por los distintos medios, en los telegramas de la gente de campo. Y la recomendación de siempre, José, que acomodan las mangas. Hemos visto que se han ido deteriorando hasta la última campaña, y siempre decimos que colocar unos palos más de eucalipto asegura una buena vacunación, la seguridad del vacunador y la seguridad de la gente que está trabajando con el ganado, que eso es importantísimo. Así que el pedido de la gente de campo es que mantengan las instalaciones medianamente bien para poder realizar un buen trabajo. Por lo demás, todo aquel que quiere vender terneros o animales puede hacerlo 15 días después de la vacunación, o sea, hasta el día 22 hay egreso. De ahí el MAS se cierra en Senasa y para poder vender tienen que tener el campo vacunado y donde va también debe estar vacunado. Esas son las herramientas del Senasa para con el movimiento de Hacienda, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, mejor. Te voy a dejar un detallecito que se me escapó del tema Garrapata. Un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Número 2, conocida como la secundaria de la Escuela Dominguito, participó recientemente, al igual que otros trabajos, en la Feria Educativa Provincial que se realizó en la ciudad de Gualeguaychú. Fue el fin de semana anterior. Precisamente este grupo de chicos, este trabajo de la Escuela Secundaria Número 12, logró la consideración del jurado y va a representar a la provincia de Entre Ríos junto a algunos otros trabajos en la Feria Nacional que se va a realizar en la provincia de Córdoba en algún tiempo más. Estuvimos nosotros hablando con la profesora Gabriela Benítez, las alumnas Camila Jebera Estibanero y Irisa Percara, referentes de este grupo de estudiantes que llevó a cabo la presentación de este trabajo y nos daban detalles. Esto sucedía el martes en Canal 4. Sí, nosotros trabajamos para la escuela, bueno, yo trabajo para la Escuela Secundaria 12 y hemos participado en varias instancias, escolar, departamental, y llegamos a la provincial. Con el nombre de nuestro trabajo, Biolic en Contaminador. Lo que surge en una clase de ecología, yo los incentivo a los chicos a participar y ellos se prestan, así que hemos trabajado con la recolección de algunos líquenes y viendo en todas nuestras avenidas de la ciudad de Chajarí qué importancia tenían, digamos, este tipo de simbiosis que sucede entre un hongo y alga. Y ahí descubrimos que nuestra avenida Villa Libertad es la que tiene menos contaminación debido a que en sus árboles presenta mucha concentración de líquenes. Este relevamiento nos llevó muchos meses porque los chicos tuvieron que ir por sitio en todas las avenidas, contar árboles, contar líquenes y reconocer especies. Así que en la instancia provincial, la verdad que no lo esperábamos, estábamos compitiendo con trabajos de la provincia excelentes, de escuelas técnicas, agrotécnicas, así que nos sorprendió, nos sorprendimos. Perfecto. Tu nombre, a qué curso vas, cuántas chicas, cuántos chicos participaron de este trabajo, desde cuándo lo están haciendo, cómo te va. Bueno, hola, soy Camila. Nosotros hicimos el trabajo todo el curso, todo sexto año de la escuela número 12, como dijo ella. El trabajo fue en conjunto, el curso entero, y somos aproximadamente 30 chicos, así que estuvimos los 30 trabajando en estos divididos en grupos, y dividimos la ciudad en 5 sectores para poder recorrerlo y hacer más práctico el trabajo. Y ahí sí fuimos recorriendo y como dijo ella, hicimos el conteo, después usamos una grilla para hacer después los cálculos, y así determinar el valor del IPA, que es el índice de puesta atmosférica que había en las dos avenidas. Bueno, perfecto. Tu nombre, sos parte también del equipo. Contanos, bueno, en esta instancia provincial, dónde se realizó, cuándo se realizó, otorgaron puntaje, cómo fue la clasificación de ustedes. Bueno, mi nombre es Brisa Percaro, también pertenezco a la escuela en la secundaria número 12, voy a sexto año. Esta instancia provincial se realizó en Hualeguaychú los días 3, 4 y 5 de octubre. Y bueno, estuvimos... Eran trabajos de toda la provincia. Sí, trabajos de toda la provincia. Sí, sí, sí. Eran más de 250 trabajos y clasificaron solamente al nacional 51. Bueno. Así que éramos... Sí, dentro de todos los que participamos, asesores evaluadores, como mil en total de personas. Bueno, ¿cuándo se hace la instancia nacional? ¿Dónde se hace? Usted será uno de los equipos que va a representar a la provincia, ¿verdad? Es cierto, sí, con otra localidad de acá de la provincia. Es en Córdoba, es la última semana de noviembre, desde el 24 hasta el 30 de noviembre. Bueno. Así que bueno. ¿Para la escuela es la primera vez que llegan a una instancia nacional de feria educativa? Sí, sí. Sí, es la primera vez que clasificamos, así que bueno, todos más que contentos con el logro. Bueno. En principio, ¿cuál sería la conclusión del trabajo que han realizado? ¿Arriban a una conclusión después de todo el desarrollo del trabajo? Bien, nosotros apuntamos a que este trabajo no quede en nuestra localidad, no más. Por eso lo damos a conocer y era uno de nuestros objetivos. De que llegue a provincia y que cada municipio pueda saber que contando líquenes de los troncos de los árboles puede determinar qué tan contaminada está su localidad. Así que aspiramos ahora que estamos a nivel provincia, dentro de nuestros relevamientos de datos que hicimos con los chicos, hasta ahora solamente tres provincias, Buenos Aires, Chubut y San Luis, son los que encuentran con este relevamiento. Compartimos una entrevista que realizábamos esta semana, un tema que es recurrente. Los docentes nuevamente están en conflicto con su empleador, que es ni más ni menos que el Estado provincial, en la figura del gobernador de la provincia. A partir de un pedido que surgió del último congreso de ACMER respecto de puntos que el gobierno debería responder, el gobierno en realidad respondió de que la negociación por la recomposición salarial se debería dar en ámbitos de la Secretaría de Trabajo. Esto generó un paro que se cumplió esta semana, un paro de 48 horas y que va a tener continuidad en la semana entrante con otro de 24 horas. Nosotros, al segundo día de la jornada de paro, el último jueves, entrevistábamos a referentes del gremio que al respecto nos daban un balance y además también nos ponían al tanto un poco de la situación del conflicto docente que parece aún lejos de llegar a su fin. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Bueno, tenemos la misma adhesión de ayer, cerca del 90% de adhesión al paro. Es un paro donde los docentes del Departamento de la Federación lo habían solicitado, era lo que tenían sus mandatos y se concretó. Lástima que no, el gobierno no lo interpretó así y no nos pudimos sentar a una mesa de negociación. Nuestros reclamos son y están más que justificados y no había ningún reclamo descabellado, todo por el contrario, dentro de ellos estaba el aumento del código 029 que era simplemente para poder garantizar que los compañeros estén en las aulas que ahora con el precio del combustible no llegan, no van a llegar y bueno, estamos concretando las 48 horas de la primera semana de paro. Bueno, y hoy se han convocado algunos docentes aquí en la plaza, tienen alguna actividad especial, programada, es para evaluar la continuidad del plan de lucha. Sí, es para comunicarnos, para visibilizarnos que estamos acá, cuál es nuestro problema, ya los papás lo conocen, saben la situación de las escuelas, tenemos situaciones de escuelas que están en muy malas condiciones, no hay reparación, no hay matafuegos, fue con bombos y platillos el año pasado los matafuegos, pero tenemos escuelas que no tienen aún matafuegos y bueno, así que ahora esperar que el gobierno nos llame, nos convoque y la semana que viene tenemos 24 horas más el jueves para después poder hacer asambleas y el congreso la próxima semana. Luz, te pregunto, ¿cómo ha impactado en los docentes los descuentos? El gobierno practicó los descuentos que venía anunciando, de hecho, ustedes están reclamando que, bueno, se saquen los descuentos, ¿qué ánimo está en la gente, en los docentes? Mira, hubo grandes descuentos, tenemos compañeros que le han descontado no solo las dos horas o las tres que cumplía el día de paro, sino directamente le han descontado el paquete de horas cátedra por una mala carga del equipo directivo y aún así han vuelto hacer paro porque están convencidos de lo que estamos pidiendo, acá se arriesgaron y bueno, igual no les alcanza. Es lamentable que por malas cargas, así que estamos haciendo los reclamos porque una cosa es que te descuenten las dos horitas que tenés, por ejemplo, hoy, pero no que te descuenten todo tu carga horaria, no cobras sueldo directamente. Vamos a compartir una entrevista que teníamos oportunidad de realizar con la responsable del área de educación del gobierno de la ciudad, la licenciada Fabiola Fochesato. Ocurre que en esta semana el gobierno municipal puso en marcha la segunda etapa del programa Chajarí, se ve bien, un programa de captación de inconvenientes oftalmológicos o de visión en realidad que pueden llegar a tener los chicos que concurren a los primeros grados en las escuelas primarias de nuestra ciudad. Esta tarea se desarrolló esta semana en algunos establecimientos, comenzó en la escuela Virgen Peregrino. Nosotros estuvimos hablando con Fabiola Fochesato al respecto de este programa Chajarí se ve bien, las características y cómo continúa y demás y vamos a presentar justamente esta entrevista. Esto sucedía el miércoles aquí en Canal 4. Así estamos diríamos nuevamente con la segunda edición del programa Chajarí se ve bien, este es un programa que se lleva adelante donde participan diferentes instituciones, yo siempre digo del ámbito público y también del ámbito privado, en este caso están participando lo que es la departamental de escuelas, lo que es el centro de la visión, el Club de Leones y por supuesto el municipio de la ciudad de Chajarí se está haciendo un relevamiento en este caso este año puntualmente se está haciendo un relevamiento de los chicos que asisten al primer grado de las escuelas primarias que están dentro de la ciudad de Chajarí donde se les hace un examen sencillo de agudeza visual donde bueno los chicos se puede observar la visión si tienen algún problema o inconveniente en la visión para poder prevenir a futuro. puntualmente en estos casos aquellos chicos que se les detecta que tienen algún inconveniente se los deriva para una consulta posterior o con su oftalmólogo o el centro de la visión tiene lo que es la posibilidad de atención gratuita para aquellos chicos que por diferentes razones o porque están en alguna situación de vulnerabilidad no pueden pagar la consulta entonces el centro de la visión hace la consulta de manera gratuita y después en caso de requerir anteojos es el Club de Leones quien tiene la última instancia de seguimiento que es para poder proveerle a aquellas personas que no cuentan con alguna obra social. En principio planifican alcanzar a todas las escuelas de Chajarí de la zona del ejido de Chajarí escuelas públicas y de gestión privada. Sí, este programa abarca tanto escuelas públicas como públicas de gestión privada que están dentro del ejido de la ciudad de Chajarí así que la idea es abarcar a todas ya llevamos nueve escuelas que fueron relevadas 244 chicos que fueron diríamos examinados y seguramente nos estarán quedando unas 6, 7 escuelas más con lo cual esperamos diríamos en el transcurso del mes de octubre y principio de noviembre estar finalizando con esta segunda edición del programa. ¿Son chicos que el año pasado no fueron evaluados examinados? No, el año pasado si ustedes recuerdan nosotros decíamos que hubo más de 3.000 relevamientos de chicos en edad escolar puntualmente este año solamente se está relevando al primer grado ¿por qué? Porque eran los chicos que el año pasado estaban en sala de 5 que pasaron al primer grado y que no fueron relevados los chicos que hoy están en segundo grado ya fueron relevados el año pasado entonces este año es un poco más sencillo en ese sentido. Bueno, decías que es algo sencillo el estudio ¿quiénes lo hacen? ¿son profesionales? ¿gente que pertenece al gobierno a la municipalidad? Sí, son promotoras de salud del área de salud del municipio que el año pasado fueron diríamos capacitadas por el centro de la visión para que puedan realizar este relevamiento que es muy sencillo nosotros lo decíamos el año pasado por ahí las familias no sabían bien en qué consistían creo que este año hay una mejor respuesta en ese sentido consiste en taparle primero un ojo después el otro al chico ¿se usan aparatos? No se usan aparatos no es algo invasivo que nosotros el año pasado lo decíamos también simplemente tienen que taparse uno de los dos se le tapan los dos ojos primero uno después el otro y tienen que a una determinada distancia observar si identifican o no las letras o los dibujos o los números para bueno para evaluar diríamos si tienen algún inconveniente ¿esta semana dónde están trabajando y ya tenés más o menos información de las próximas semanas dónde van a estar? Estas semanas estuvimos en Escuela Güemes ayer Virgen Peregrina hoy vamos a estar en María Auxiliadora en Dominguito que son las que por ahí tenemos confirmadas esta semana y bueno la próxima semana seguramente estaremos visitando algunas otras escuelas que nos están quedando pendientes compartimos una entrevista con la subcomisario Silvina Moix quien estuvo a cargo de la comisaría número uno de nuestra ciudad el pasado fin de semana ocurre que fue un fin de semana con numerosos sinistros viales en nuestra ciudad si bien es frecuente conocer información respecto de accidentes de sinistros viales pero el fin de semana anterior tuvo la particularidad que hubo un par de accidentes que llamaron poderosamente la atención y en función de eso la curiosidad nuestra y la entrevista con la subcomisario Silvina Moix que nos daba precisiones esto sucedía el lunes en Canal 4 hemos tenido varios accidentes ocurridos este fin de semana en principio no sé si sigue cronológicamente accidentes que se produjeron a raíz de bueno de la salida de de un este perro a a un transeúnte este después de algunos accidentes puntuales en en calles de nuestra ciudad a ver que nos puede contar al respecto su comisario si referente al accidente ese con un animal eso fue el día viernes a la tarde este el masculino que iba en la moto resultó con lesiones leves bueno en qué circunstancias se dio dónde se dio digamos este era perro vagabundo perro que que estaban bueno en propiedad de alguna persona fue por la venida primero mayo en mediación de la calle Pellegrini este no sería de propiedad de una persona vecina de ahí de esa arteria el motociclista sufrió lesiones de gravedad lesiones leves no sufrió lesiones de carácter leves bueno su comisario también se reportaron algunos otros accidentes decíamos uno por ejemplo en la avenida Belgrano intersección con Villa Libertad cuándo ocurrió esto qué características tuvo cuántos vehículos estuvieron involucrados si eso ocurrió ayer domingo cerca de mediodía estuvieron involucrados tres vehículos y afortunadamente las personas lesionadas sufrieron lesiones de carácter leves en qué circunstancia se dio se encontraron los tres en el momento preciso en la intersección hubo alguno que por ahí circulaba a alta velocidad e impactó a otro vehículo iban transitando dos vehículos y el tercero estaba aguardando que pase en los otros vehículos y bueno resultó también con daños materiales bueno también se reporta respecto de un accidente que ocurriera en la zona del acceso norte a la ciudad de Chajari ya en bueno en la autovía la ruta nacional 14 que nos puede contar este cuántos vehículos estuvieron involucrados hubo lesionados si ayer también en horas de la tarde cerca de las 17 18 horas en la autovía y rotonda la 25 de mayo una camioneta Fiat Toro con un vehículo Chevrolet Cláss también 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 tuvo un accidente ahí en esa arteria pero no hubo personas lesionadas ¿y qué circunstancias? ¿cómo se vio el accidente? su comisario ¿cómo ocurrió? en este preciso momento no tengo bien quién transitaba por qué arteria pero intervino también estuvo presente personal del puesto caminero Casas Cerrito Bueno, se reportó también de un accidente en la avenida 25 de mayo camino a Villa del Rosario ¿qué nos puede decir al respecto? ¿cuándo ocurrió? ¿cuántos vehículos se vieron involucrados? ¿hubo lesionados? El día domingo cerca de las 5 y media de la madrugada iba transitando un vehículo 147 del lado de Villa del Rosario hacia la ciudad de Chajarí por la avenida 25 de mayo entre calle Concordia y ruta 3 hermanas iban transitando 4 personas 3 masculinos y una femenina pierden el control del vehículo y se desvía hacia lo que es el zanjón de la avenida caen hacia abajo a raíz de ese accidente sufre una acompañante fractura de clavícula se intervino tomó intervención la fiscalía ¿no hubo vehículos es el único vehículo interviniente? ¿fue una mala maniobra digamos del conductor para terminar en este siniestro? no, no hubo otro vehículo involucrado habría perdido el control del vehículo también se reportó respecto de un incidente con un funcionario policial en el marco de un control ¿cuándo ocurrió esto su comisario? ¿en qué circunstancias? ¿en qué estado se encuentra el policía que fue embestido? esto fue anoche cerca de las 20 horas personal del comando radioeléctrico estaba realizando un operativo control vehicular en colaboración con el personal del área tránsito de la municipalidad y al momento en que personal de tránsito hace desviar el camino de una motocicleta se desvía hacia un costado y al parecer se iba a detener pero acelera impacta contra el funcionario policial que estaba parado ahí al costado y la moto queda entre el funcionario y el vehículo causa daño en el vehículo policial y lesiones en el funcionario policial ¿qué ocurrió con el conductor de la motocicleta? el conductor de la motocicleta fue aprendido quedó está a disposición de la fiscalía ¿permanece hoy lunes detenido? ¿qué transgresión a la ley se le incrimina? aún permanece detenido a disposición de la fiscalía se secuestró la motocicleta de la cual carecía toda documentación no tenía carnet tarjeta verde seguro no tenía casco nada la moto no presenta luces tiene escaños escape ruidoso tiene varias infracciones y respecto al funcionario quedó internado en la clínica de la unión para que le realicen estudios complementarios y ver la gravedad de la lesión ¿algún otro incidente o incidentes que se reporten del fin de semana a su comisario? después de otro accidente hemos tenido este fin de semana varios contraventores seis contraventores en relación a la ley 3815 casualmente los seis fueron conducidos desde un local bailable de calle Alem todos fueron de ese lugar hacia esta comisaría la semana anterior el honorable consejo liberante de nuestra ciudad volvió a sesionar varios temas ingresaron a través del orden del día uno de ellos fue remitido por el departamento ejecutivo y tiene que ver con la ampliación de un sistema de beneficios que otorga el municipio a las personas interesadas en acceder a la compra de calefones solares en el marco de un proceso de cambio de matriz energética como se viene mencionando desde el gobierno nacional aquí en Chajarí el municipio acompaña a las personas que quieran adquirir un calefón solar para lógicamente lograr ahorros en materia de energías tradicionales el concejal Roberto Guirotane del Frente Cambiemos nos hablaba específicamente sobre la ampliación entonces de este proyecto de ordenanza que acaba de ingresar al consejo deliberante esto sucedía el martes en Canal 4 si presentamos un proyecto es la ampliación del proyecto de un sol para tu hogar que ya se lanzó en el mes de julio o sea que ya lleva alrededor de tres meses para cuatro lo que estamos planteando es ampliar con las cuotas que se van cobrando desde el lanzamiento hasta fin de año hacer un programa para ampliar los beneficiarios para la compra del calefón solar ¿de qué se trata esto? esto sería una inversión aproximada de aproximadamente de 500 entre 500 y 600 mil pesos lo que daría para la compra de alrededor de 30 y algo de de calefones sería un poquito mayor el subsidio reintegrable que se le daría sería de 16.500 pesos y quedaría con una cuota de 1.375 pesos mensuales en 12 meses con las mismas características del del primer plano ¿sí? Roberto en su momento se concibió este programa de esta manera digamos que lo que se iba a ir recuperando se iba a ir volcando en la posibilidad de que bueno darle beneficios a la gente para que se siga sumando sí, sí sin duda esto va a ser así y lo vamos a estudiar lo vamos a evaluar a fin de año a este plan ya que la idea es que quede que quede definitivo esto pero para ello debemos ver de qué manera lo llevamos cómo hacemos para que se retroalimente en el tiempo ¿no es cierto? ¿en cuanto a los requisitos? seguramente lo vamos a estudiar algunos cambios algunas variaciones va a tener de cara al 2019 bueno en cuanto a los requisitos el proyecto de ordenanza establece los mismos requisitos algunas modificaciones para poder acceder exactamente los mismos inclusive quedaron inscriptos del primer programa que no pudieron acceder ya que bueno algunos tenían el problema que no tenían la tasa general inmobiliaria al día que es uno de los requisitos para acceder a la toma de este subsidio bueno siempre para contribuyentes o gente de Chajarí específicamente si, si se le da prioridad a la gente con menores recursos siempre y cuando sea apto para tomar el subsidio bueno para elaboración del presupuesto han hablado con las autoridades cómo viene el recupero de las cuotas la gente colabora digamos cumple con el compromiso de pagar mensualmente en el informe de Secretaría de Hacienda solamente 10 vecinos se habían atrasado por algunos inconvenientes que los informaron no tenemos el dato cierto de este mes esto es del mes pasado por cuanto hay alrededor de 114 vecinos que si pagaron al día y bueno todo este dinero se lo va a invertir nuevamente en nuevos subsidios reintegrados decías que los montos se van a ir actualizando por la evolución de los precios por el aumento que ha tenido sí, sí el primero el primero fue por el primer plan fue por 15.000 pesos y ahora por 16.500 pesos digamos o sea se va a ir actualizando por eso te decía que a fin de año esto va a ser extensivo hasta el mes de diciembre y para el 2019 vamos a evaluar nuevamente un nuevo plan que seguramente va a ser mayor que este lo que hace al monto que debe pagar independientemente de este beneficio el interesado va a ser el mismo vienen más o menos monitoreando la evolución de los precios de los telecones solares la idea es debido a que tenemos una inflación galopante es decir también estamos viendo que es lo que pasa con la economía a nivel nacional pero lo que nosotros queremos evaluar tal vez ponerle al vecino un pequeño interés y llevarlo a 24 meses a manera de que con un pequeño interés se mantenga en el tiempo este plan ¿no es cierto? porque la idea es llegar a las energías renovables a todos los vecinos ¿qué expectativas tienen esto? ¿entienden que va a ser un trámite en el consejo? ¿lo han hablado con sus pares? ¿hay voluntad en principio de apoyarlo? ¿de acompañarlo? yo pienso que sí además ellos presentaron alguna idea algún proyecto de ir yendo a las energías renovables por cuanto pienso que este es el inicio yo charlo con ellos siempre les digo este es el inicio de llegar a cubrir la mayor cantidad posible con energías renovables bueno caminar favorablemente en el consejo ¿para cuándo estiman ustedes un proyecto? y seguramente para los primeros del mes que viene ya estarían otorgando los primeros créditos que en esta ocasión se van a cortar los plazos de entrega porque la inscripción ya quedaron gentes inscriptas va a ser más ágil porque se va a hacer entre el primero y el diez se va a otorgar el crédito y se va a dar el cheque para el subsidio para que sea mucho más ágil la gente pueda llegar cuanto antes a su calefón estamos en un fin de semana de los denominados largos el fin de semana se extiende hasta el próximo lunes y en función de eso la expectativa como siempre era sobre final de esta semana conocer en materia de reservas de alojamientos y demás qué niveles de ocupación iba a manejar nuestra ciudad por eso la recurrente nota con el referente del área turismo del gobierno de Chajarí Mauricio Estivarelo para conocer las expectativas de cara al fin de semana largo que se está llevando adelante y también por los festejos del día de la madre y demás una promoción especial que había en termas de Chajarí esto sucedía el jueves en canal 4 estamos acá en la expectativa del nuevo fin de semana largo uno de los últimos digamos porque ya como potencial es el más esperado en estas fechas y con buena expectativa la verdad que muy contento porque se va demostrando lo que el trabajo de promoción que venimos haciendo a través de la ocupación que tenemos y comparando con otros sectores ciudades de la provincia que estamos bastante bien y bueno también ¿Qué porcentaje puntualmente vienen teniendo? El porcentaje es un 80% en promedio tanto ciudad como termas siempre como lo decimos termas está un poquito más arriba de lo que es la ciudad pero bueno en promedio total andamos un 80% para hacer todavía hoy jueves que recién comienza el sábado fin de semana largo hay un lapso de varios días que se puede llegar a completar y yo espero que sí que va a haber más movilidad de gente que va a salir y vamos a terminar completando porque como te digo es un fin de semana bueno del año digamos por ser casi el último Bueno tienen actividades programadas con motivo del fin de semana largo sabemos que hay alguna actividad deportiva básicamente que va a tener lugar en termas o que va a ser epicentro termas Sí tenemos dos actividades muy importantes una es tal condo donde se desarrolla tanto en termas como en la ciudad donde viene la selección nacional a competir y bueno y a entrenar y terminar de delinear cuáles son los competidores que van a ir a representarnos a nivel mundial y después también un campeonato con un club deportivo de Buenos Aires que viene con cuatro categorías 2005 Miceo 2007 2008 esto es organizado por tanto como turismo o deporte porque ellos vienen aparte a hacer algo de turismo y conocer la ciudad y bueno también enfrentarse con nuestros chicos que la verdad que también tiene un buen nivel y está bueno esto para ir midiéndose Perfecto Mauricio aprovecho la ocasión y te pregunto porque se conoció una promoción por el día de la madre bueno conocer cómo se va a llevar adelante a partir de cuándo comienza en qué consiste Sí como venimos trabajando tanto con el área de Gustavo Picio en comunicación y la parte privada del municipio privada de los servicios de alojamiento y gastronomía hicimos un paquete en realidad son dos premio y super mamá en sí son paquetes que se ofrecen a la gente para que ellos puedan contratar y darle un obsequio a mamá de una noche de estadía con leche que sería media estadía más una cena o almuerzo y desayuno y después un día de spa para la mamá para que disfrute además de las entradas a termas que es para ambas personas este paquete es para dos personas tanto el premium como el super mamá y está para beneficiar a todo el sector la región la ciudad y los que quieren hacer un regalo La gente de Chajarí puede participar si ha dado el caso si quieren de esta promoción también si todo lo que quieran hacer un obsequio a mamá puedan participar esto se ofrece en informe del terma así que ahí estamos vinculando y abriendo el sistema para todos los que quieran venir a conocer y mostrar hacer un obsequio lindo a mamá establecemos la última pausa estamos con nuestro resumen semanal de noticias esto sucedía el primer resumen de noticias en la programación de video cable Chajarí se impone la última pausa a la vuelta el tramo final para el programa de hoy final para el pramadio 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 Viral para el Pramadio. En la programación de videocable Chajarí. Vamos a compartir una entrevista acerca de un hecho que generó cierta conmoción en nuestra ciudad. Ocurrió el miércoles en calles de Chajarí, en la zona del barrio La Tablada. Un incidente relacionado a un episodio de violencia de género. Una persona fue, en este caso, golpeada por su expareja. En principio parecía un accidente siniestro vial. Después la investigación de la policía determinó que no se trataba de un accidente, sino de un episodio, como decíamos, de violencia de género. Para conocer detalles de este episodio, que generó conmoción en nuestra comunidad, entrevistábamos al comisario Osvaldo Adolf, que al respecto nos decía lo siguiente. Esto sucedía el miércoles aquí en Canal 4. Efectivamente, en horas de la madrugada, pasadas las 00.30 horas aproximadamente, se toma conocimiento que en la intersección de San Martín en Casillar Estrada se había producido en un principio, tomamos una intervención como un accidente de tránsito, ¿no es cierto?, donde una persona de sexo femenino se encontraba con múltiples lesiones, por lo cual se da la inmediata intervención al servicio médico sanitario correspondiente para el traslado al Hospital Santa Rosa y comenzar a dilucidar la situación. Posteriormente, en dependencia, se hace presente otra persona de sexo masculino manifestando haber sido partícipe de un accidente, ¿no es cierto?, lo cual tenía una cierta vinculación con lo que estábamos trabajando ya en el lugar derecho, ¿no es cierto?, en el lugar donde habíamos tomado inicialmente la participación. Por lo cual se comunica inmediatamente al fiscal, al fiscal en turno, se comienzan a dilucidar y ver ciertas circunstancias, se realiza una entrevista con la persona que estaba amnificada, mientras que posteriormente a la atención, ¿no es cierto?, porque siempre tenemos que recordar que principalmente está la salud y posteriormente se resuelven las demás cuestiones, ¿no es cierto?, una vez que se terminó de recibir las atenciones, lo que se correspondió a placas radiográficas y demás, teníamos ya conocimiento para que las lesiones, se logra una entrevista inicial o preliminar con esta mujer, quien nos manifiesta los pormenores de lo sucedido, lo cual no se hubiese tratado de un accidente, sino que más precisamente un incidente, y se comunica inmediatamente al fiscal disponiendo del secuestro, ¿no es cierto?, de un vehículo que estaría relacionado con el hecho. Estaríamos ante una posible violencia de género, un supuesto delito, ¿no es cierto?, de violencia de género, tenemos una persona involucrada o que estaría por imputarse y en estos momentos estaría en la fiscalía local. ¿Serían estos únicos dos protagonistas del incidente, comisario? No, habría la participación de más familiares, ¿no es cierto?, no directamente con lo que me refiero a las agresiones, sino que al momento presencial del hecho, también habría habido testigos, porque si viene uno a hablar de horas de la madrugada, pero no fue tan tarde el acontecimiento, por lo cual hoy en horas de la mañana, prácticamente toda la madrugada se estuvo trabajando con el fiscal en turno, y a primeras horas de la mañana no solamente se llevó a la persona involucrada, o se indicaba como posible autor del supuesto hecho delictivo, sino también a los testigos que se estuvieron trabajando. ¿En qué se desplazaba la minificada, digamos, la víctima? Tal vez no te lo mencioné, o tal vez sí, en un motovehículo. En un motovehículo, por eso tomamos la interacción como un accidente en un principio de... ¿Es decir, iba en un motovehículo, en la moto, y es interceptada por este vehículo que estaba a bordo de la persona que en principio vino a exponer como que habría sufrido un accidente? Claro, exactamente. Nosotros, la primera participación era un accidente de tránsito, una persona caída y un motovehículo, después posteriormente se ilucidió que el automóvil estaba involucrado y que habría tenido una relación anteriormente de tipo sentimental, un vínculo prácticamente con la persona nacional. ¿Había antecedentes de algún tipo de incidente anterior a este? La ciudadana sí contaba con la aplicación del botón antipánico, o sea que ya había antecedentes con respecto a alguna denuncia judicial previa. Bueno, su comisario, ¿cómo se procede? En estas horas, ¿en qué situación se encuentra la persona que se conducía en el automóvil? La persona donde se conducía el automóvil fue puesta a disposición a fiscalía, en horas tempranas en la mañana ya estuvo presente en el Palacio de Tribunales, lo cual fue asegurado por personal policial, ¿no es cierto? Que haya la concurrencia, estamos trabajando a la par y a las directivas del fiscal, tal como lo está manifestando, lo que nos solicita inmediatamente, nos ponemos a trabajar para tratar de que pueda tener una resolución inmediata la causa. ¿Y la damnificada en qué estado se encuentra? La damnificada se encuentra en este momento en el Hospital Santa Rosa, presenta lesiones de carácter grave con fractura de clavícula y maxilar. ¿Se pueden dar identidades del victimario, en este caso, su comisario? Estamos hablando de que estamos en una plena investigación preliminar, esto es reciente, y no podría dar mayores datos hasta que no se resuelva, el fiscal no termine la determinación de dar con las medidas posteriores a la causa. ¿Esto es ajustarse a lo que disponen las leyes y los procedimientos? No me quiero adelantar ni quiero ser cauteloso al respecto, porque ya el fiscal nos está llamando, nos está pidiendo, la fiscalía, es más, en horas tempranas yo sé que la fiscalía se constituyó en el hospital y le recepcionó formalmente la denuncia a ella directamente en ese hospitalario, ¿no es cierto? O sea que estamos trabajando con todo lo que tenemos, hablando mal y pronto, la fiscalía por su parte, y nosotros colaborando con ellos de acuerdo a lo que nos van solicitando. Le pregunto por último, le vuelvo a preguntar, ¿en qué situación se encuentra el supuesto victimario? ¿Está en libertad? ¿Está en disposición de la justicia? ¿Está detenido? Por el momento se encuentra en libertad, tuvo una audiencia preliminar en 07 horas y creo que tiene a las 12 una nueva audiencia. Bueno, se pone en marcha en próximas horas la nueva edición de la Feria del Libro y otras actividades culturales en la ciudad de Chajarí. Los acontecimientos paulatinamente se van a ir realizando, será una semana la que se pone en marcha con tantísimas actividades que tendrán lugar en el Centro Cultural y en espacios cercanos al Centro Cultural, la actuación de números musicales que vuelven a estar presentes en un espectáculo que se va a ofrecer en el Club Santa Rosa el domingo que viene, el cierre de Marcela Morelo y demás. Quisimos conocer acerca de cómo se estaba preparando la ciudad para esta nueva edición de la Feria del Libro Abierto y entrevistamos al coordinador de Cultura, Luis Garcilasio, que al respecto nos brindaba precisiones. Esto sucedía el viernes aquí, en Canal 4. Es así, ya estamos cerrando todo, o sea, está todo cerrado ya. Y comenzamos el lunes, el lunes por la noche aquí en el Auditorio del Centro Cultural, con Las Ramponi, que es un espectáculo musical humorístico, que yo siempre recuerdo que hay una chajariense trabajando en esta obra, que es Clara Maidana, que se van a estar presentando el lunes, una obra para no perdérsela, es extraordinario. Y tanto ese espectáculo como todos los espectáculos que están durante la Feria del Libro hasta el domingo 21, son todos con entrada libre y gratuita. Perfecto. Luis, en la Feria del Libro propiamente dicha, ¿cuándo arranca? Bueno, ¿cuántos están de editoriales, distribuidoras de librería va a haber? Bueno, las editoriales comienzan el día miércoles 17 en el Club Santa Rosa, ya tenemos todo completo, hay más o menos 65 estanes que van a estar presentándose, tanto en el Salón Fundadores como en el gimnasio, digamos, hasta el día domingo, ¿no es cierto? Y se van a realizar diferentes eventos ahí dentro del Club Fundadores, del Salón Fundadores, en el escenario chiquito y en el escenario mayor también. Va a haber presentaciones de libros dentro de los mismos estanes, va a haber presentaciones de libros en el Salón Acuario, en la biblioteca, aquí en el Centro Cultural. Bueno, el día viernes, para darte un panorama, que el viernes a la noche hay un espectáculo musical con Facundo Díaz, con Mario Suárez y Pajarito Silvestri. Eso es el viernes a la noche a las 21 horas. El viernes que viene. El viernes 19 de octubre. Y el sábado, el sábado 20, hay un encuentro de bandas, donde viene una banda sinfónica de Concordia, viene la banda sinfónica de Crespo, que lo envía la municipalidad de Crespo, y la banda municipal del gobierno de Chajarí, van a estar las tres presentándose a partir de las 14 horas. Y el domingo, bueno, además de todas las charlas, como en el caso de Luciano Lutero, de Alejandro Schussman, que vienen, tienen César Greinstein, Alfredo Leuco, y eso va a ser el sábado, perdón. Y el domingo vamos a tener, obviamente, la presencia de Marcela Morelo, junto con algunos artistas de nuestra ciudad, como es el caso de Cosecha Tardía, y RPM, que son los que van a estar ahí cerquita de Marcela Morelo. Bueno, Luis, entenderás que por ahí quien de los conferencistas tiene hoy en día, por su presencia en la televisión, más trascendencia, es Alfredo Leuco. Contanos de Leuco, ¿vendrá a hablar de algún tema específico? ¿Dónde se va a llevar a cabo la conferencia? ¿A qué hora va a comenzar? Perfecto, bueno, empieza a las 19 horas lo de Leuco. Él se presenta junto con César Greinstein, que él es economista, consultado, obviamente, también por diferentes políticos y diferentes periodistas a nivel nacional y de varios lugares del mundo. Alfredo Leuco, obviamente, que va a hablar de la política actual de la Argentina, y bueno, con César al lado van a ir intercambiando seguramente con la situación económica del país. Pero sobre todo Leuco se va a centrar más en la política, digamos, actual de lo que es la Argentina y lo que seguramente va a ser a futuro, a las 19 horas, en el gimnasio del Club Santa Rosa. ¿El sábado? El sábado a las 19 horas. Bueno, perfecto. Luis, ¿y aquí en el Centro Cultural va a haber muestras, exposiciones, qué actividades? Bueno, sí, en el Centro Cultural ya está en marcha, desde el 1 de octubre comenzó la muestra de fotografías de escritores argentinos, y hay una muestra de fotografía también de fotógrafos de Chajarí, que organiza Martín Montefinales con su grupo El Foco, y después van a realizarse todos los talleres para escuelas primarias y escuelas secundarias aquí en el Centro Cultural, también en el Club Santa Rosa va a haber, pero la mayoría van a realizarse aquí en el Centro Cultural. Durante la semana, ya a partir del martes, durante toda la mañana, toda la tarde, va a haber espectáculos teatrales para los chicos, para adolescentes también, para escuelas secundarias. Vamos a tener una obra de teatro el día miércoles, por ejemplo, que se llama Imparable, que es una obra que habla justamente del bullying, y que ya está cerrado, y que ya están todos los cupos completos, que se va a estar presentando aquí el día miércoles. Bueno, la gente, como siempre, que se haga de un programa para estar al tanto de todas las actividades y no perderse las que por ahí le puede resultar más interesante. Exactamente, los programas están aquí en el Centro Cultural, que los pueden encontrar en diferentes dependencias de municipales, y también la pueden bajar desde la página web del gobierno de Chajarí, donde pueden acceder a todo el programa, que ya está en marcha. Así que, bueno, invito a todos los vecinos, a toda la región, a participar de este gran evento que es durante toda la semana, y todo con entrada libre y gratuita. Compartimos una entrevista acerca de una importante actividad que se va a desarrollar en breve en nuestra ciudad, y más específicamente en el Instituto San José. Se trata de una nueva edición, la novena edición de las jornadas de investigación, que contará con la presencia de importantes panelistas, conferencistas, que van a venir a charlar, exponer sobre algunos aspectos vinculados a la educación. Estuvieron visitando nuestra casa dos referentes de la organización del Instituto Superior de Formación Docente de San José. Estamos hablando de la profesora Silvina Harto y el licenciado Martín Taborda, que al respecto de las actividades que vienen organizando para esta nueva edición de las jornadas de investigación, nos daban mayores precisiones. Esto sucedía el viernes en Canal 4. Bueno, estamos acá para contarles e invitar a la comunidad educativa de Chajarí y toda su zona a las novenas jornadas regionales de educación, provinciales, perdón, de investigación y educación. Estas jornadas ya tienen una larga trayectoria en nuestra ciudad y también un prestigio. Venimos trabajando hace mucho tiempo. La rectora anterior, Estela Echevarne, lo venía haciendo. Yo continúo ese trabajo y acompaño al equipo de investigación que encabeza el licenciado Taborda, lo acompaña Varone y el licenciado Acosta. No solo trabajando en la investigación como nudo central, sino también las problemáticas educativas en las que todos los docentes estamos atravesados hoy en día. Bien. ¿Cuándo se van a hacer las jornadas? ¿En qué lugar? ¿En qué horarios? Estas jornadas se van a desarrollar el 19 de octubre, es un día viernes, en el gimnasio del Instituto San José, por calle 9 de Julio. A las 8 se realizaría la inscripción y la apertura de las jornadas a las 9 de la mañana, donde va a hablar la licenciada Ruth Harf. Bien, perfecto. Martín, bueno, bienvenido, cuéntenos un poquito algo de la licenciada que va a estar participando de las jornadas y qué otro tipo de actividades están organizando. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, la licenciada Ruth Harf, sobre todo ella se autodescribe como maestra. Es licenciada en psicología, licenciada en educación, es maestra de la escuela normal, es profesora inicial, dicta conferencias, cursos, tiene varios libros escritos, uno de ellos es Conduciendo Escuela junto con Acerboni, con Delia Acerboni, El Coraje de Enseñar. Es reconocida dentro del ámbito educativo, digamos, y es una persona para poder aprovechar, va a estar en nuestra ciudad, entonces asistir a escuchar a una persona que con tanta trayectoria en la educación es muy interesante. ¿Algún eje, alguna temática en particular que va a abordar? Va a tratar sobre el conflicto de enseñar y el dilema de la evaluación, digamos. Un tema muy actual. Sí, 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 ella nos propuso cuando entramos a comunicarnos personalmente ciertas temáticas que está trabajando ahora, ahora supuestamente en algún momento van a pasar a ser parte de un libro. Así que, bueno, decidimos entre el departamento y los directivos del instituto proponerle esta conferencia central. ¿Algún otro tema? ¿Alguna otra persona que va a estar... Sí, la jornada se trata en primera mañana, bueno, apertura, ¿no?, acreditación a las 8 de la mañana, se pueden inscribir ese mismo día los docentes que quieran asistir o estudiantes o no docentes también que quieran asistir porque es muy interesante las temáticas que se van a tratar. En primera hora va a estar la licenciada Ruth Harf dando esta conferencia que más o menos tiene una duración de 3 horas con un intervalo y simultáneamente a partir de media mañana la licenciada Alicia Garrizo, que es en matemática, es especialista en los 3 niveles, digamos, inicial, primario y secundario, sobre todo, va a dictar un taller. Los talleres, a diferencia de las conferencias, tienen cupo limitado. Ella trabaja con una cantidad de personas y sobre todo está dirigido a las maestras de inicial porque ella va a trabajar las matemáticas en inicial y su articulación con la primaria, o sea, maestras de inicial y maestras de primario. Entonces, después hay un corte en mediodía, a la tarde se organizan con ponencias, gente que viene a presentar experiencias, problemáticas educativas, investigaciones y después cierra el licenciado Castaneda sobre la radio en el ámbito escolar, digamos. Perfecto. Bueno, hay inscripciones que están abiertas, se inscriben ese día, tienen algún costo, hay certificados. Sí, estas jornadas están reconocidas por el Consejo, tienen puntaje, a todos los docentes les decimos eso, porque nos llaman muchas preguntándonos si tienen reconocimiento, están reconocidas, tienen puntaje. Está abierta la inscripción, el costo es de 450 pesos para los estudiantes, hay un costo diferencial más económico, pueden hacerlo por teléfono, como dijo Martín, directamente ese día. Yo quiero invitar especialmente a las docentes de nivel inicial y a las docentes que trabajan en el primer ciclo de la escuela primaria, porque ese trabajo debe hacerse, este de la articulación. Se debe articular, se debe establecer qué se trabaja en el nivel inicial de 4 y 5 y qué en el primer, segundo y tercer grado. Y sobre todo en la matemática, en el espacio geométrico, en el espacio del niño que es tan importante para las configuraciones posteriores. Compartimos una entrevista que tiene que ver con el ámbito político, porque comienzan a conocerse definiciones de cara a lo que va a ser el proceso electoral que va a atravesar a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestra ciudad, inclusive el próximo año. Ya los partidos, los frentes, comienzan a tener charlas, negociaciones, y comienzan a conocerse naturalmente algunas precandidaturas. En este sentido, la gente del PRO, no digo que ha tomado la iniciativa, pero al menos ha hecho ya, ha trascendido la intención de ir con candidatos propios en la interna de Cambiemos. Nosotros estuvimos hablando con referentes del PRO a nivel departamental y local, y conocíamos algunos detalles justamente sobre las definiciones que ocurrieron en la provincia y en el departamento y en la ciudad de Chajarí en estos últimos días. Diego Chegoyen, Pedro Laloza, referentes del PRO a nivel local y departamental, nos daban precisiones sobre este tema. Esto sucedía el miércoles aquí, en Canal 4. Sí, sí, tuvimos la reunión del Consejo Directivo, como suele ser en Villahuay, la tuvimos ahora este sábado pasado. Se estuvieron hablando cuestiones ya de política, de cómo va a ser de cara al 19, posibles candidaturas que se van a ir ya alargando, porque los tiempos se acortan cada vez más. Y bueno, en realidad hemos llegado a coincidir entre varios departamentos. De la costa del Uruguay somos 3 o 4 departamentos que estamos ya comprometidos, después del centro de la provincia y otros departamentos. Que vemos que ya, como está Frigerio manejando Cambiemos en Entre Ríos, nosotros es nuestro candidato, o sea, no hay duda. Él tiene que estar a la altura de la circunstancia y definir esto cuanto antes, porque para nosotros él va a ser el candidato a gobernador nuestro de Cambiemos. ¿Las bases comienzan a posicionarlo al referente como el candidato del PRO? ¿Dentro de Cambiemos, fuera de Cambiemos? Totalmente. Es el que va a alinear políticamente a Cambiemos. Y como queremos sostener Cambiemos por sobre todas las cosas, y queremos ser responsables cada uno con su bandera, creemos que Frigerio por eso no va a dudar ni va a titubear más, y va a ser nuestro candidato a gobernador, se lo estamos proclamando. Bueno, en esto hay tiempo, digo, para definiciones, debería definirse Frigerio, entienden ustedes, antes del final de año, ¿hay tiempo suficiente? ¿Debería ser después del final de año? Creemos que tiene que ser lo antes posible. Entendemos las urgencias que también tiene él como Ministro del Interior en cuanto al país y a las cosas que tenemos que soportar hoy, vivir y pasar y llevar adelante, pero no creemos nada menor de importante que definir la provincia cuanto antes. Porque, como te digo, Cambiemos, la base es él. O sea, si él tiene que armar Cambiemos hoy, tiene que ser con su candidatura a gobernador. Bueno, para abajo, ¿han definido algo, digamos, a nivel departamental? ¿Van a ir con candidaturas propias? ¿Van a avanzar en acuerdos en el frente Cambiemos? Sí, sí, nosotros, lo que nos compete a nosotros que es el departamento, nosotros ya tenemos candidato en federación para intendente, tenemos candidato en Chajarí, pero siempre poniéndolo en la mesa de Cambiemos, ¿no? O sea, después vamos a terminar decidiendo y armando como la mesa de Cambiemos, lleguemos a la negociación, ¿no? Como va a ser. Pero nosotros tenemos a nuestros candidatos, por supuesto. ¿Cuáles son los nombres? Y allá en federación lo tenemos a Juan Calvo, que es el vicepresidente del departamento, que está conmigo. Acá en Chajarí lo hemos promocionado a Pedro de la Losa. Y después, bueno, en cada lugar, en cada otra localidad, tenemos que ir hablando con los que están y llegar a acuerdos. ¿Y cargos legislativos también se habla? ¿Esto es una cuestión que viene más adelante? Sí, sí, totalmente. Se hablan de los cargos legislativos. Por eso te digo, son candidaturas que ya tenemos que ir armándola. Lo que pasa es que, como todo, necesitamos que empecemos desde arriba hacia abajo, porque esto no es al revés. Si cambiemos, no definimos quién va a ser el que nos va a agrupar a todos, se nos complica en eso, se nos demora, más te diría. También ahora sabemos que hay un puesto que está vacante, que es el vicedirector de CTM. Nosotros tenemos nuestros candidatos también desde el lado nuestro. Creemos que nuestras autoridades van a estar a esa altura de la circunstancia. Y bueno, seguiremos armando, como siempre. Bueno, Pedro de la Losa, ya formalmente, recién lo decía Diego, vas a asumir el desafío de representar al PRO en una futura precandidatura a intendente de Chajarí. Hola, José López, buen día para vos y la audiencia. Sí, la verdad que el grupo me promocionó, junto al mismo día que lo promocionamos a Juan Calvo, porque obviamente nos están pidiendo desde arriba que armemos, que cada localidad largue su candidato. Obviamente que esto es institucional, es orgánico, y seguramente el resto de los integrantes de Cambiemos van a ir largando también su candidatura. Después veremos a ver cómo combinamos entre todo, cómo hacemos de todo. La idea es, en definitiva, consensuar una lista dentro de Cambiemos. ¿Con PRO exclusivo, con la participación de sectores independientes, del mismo radicalismo? No, no, la idea, bueno, o sea, del lado del PRO, en este caso en Chajarí, se promociona mi nombre, ¿no es cierto? Bueno, después de ahí en más, el radicalismo seguramente largará uno o dos nombres de precandidatos a intendente, lo mismo el socialismo, y veremos cómo consensuamos entre todos. Entonces, creemos que al menos en Chajarí no va a haber una posibilidad de que no se pueda arreglar en ese sentido. Bueno, ¿hay más nombres que el tuyo, Pedro? Digamos, ¿quién te eventualmente podría acompañar? ¿Son cargos que se van a negociar con los otros componentes de Cambiemos? Mira, eso, en definitiva, dentro del grupo del PRO, nosotros estamos armando nuestro grupo de trabajo. Después, en supuesto arreglo con Cambiemos, y bueno, se verán qué nombres surgen de ahí. Bueno, Diego, como referente departamental, ¿cómo ves las perspectivas del PRO, del Frente Cambiemos, de cara a esta actual coyuntura económica? Que, sin lugar a duda, ustedes lo sabrán, está muy complicado, ¿verdad? No, no, sin lugar a duda que nos preocupa muchísimo, como hasta el resto de la ciudadanía. Lo que pasa es que nosotros dentro del PRO, vemos que con buenos ojos de que tiene que seguir ganando por encima de todas las cosas la honestidad de la gente. Y estamos promocionando, por eso siempre, dentro de la política, que la gente vea eso, que vea la honestidad, por sobre todo, y con cuestiones propias, por supuesto, internas, que tenemos que ir solucionando. Nos ha llevado un aprendizaje de estos dos años de tener algunos errores o de morarnos en algunas cuestiones. Ahora, en la última reunión del Consejo, te diría que como que se puso primera a decir, bueno, vamos a bajar línea directa, vamos a hablar con nuestros referentes, que son los presidentes departamentales, como corresponde, vamos a bajar la línea como debe ser. Tenemos cuestiones internas que nos están demorando, o sea, tenemos la justicia electoral, por ejemplo, que les digo a todos los que se han afiliado, que les agradezco enormemente, y las fichas no entran, escápanos a nosotros, porque la justicia electoral viene demorada, lenta, cuestiones que hay que resolver. Tenemos tribunal de disciplina, que por ahí falta que funcione como debe ser. Pero nosotros apelamos que esto va, cuanto antes se va a terminar de ordenar todo, y queremos eso, ¿no? Estamos queriendo que cuanto antes sea mejor. En el tramo final de nuestro resumen semanal de noticias, vamos a compartir una entrevista que tenemos oportunidad de llevar a cabo el pasado miércoles 10, oportunidad en la que el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajari estuvo celebrando 41 años de su creación. Un 10 de octubre de 1977 se constituyó formalmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chajari por iniciativa que la gente del Centro de Actividades Económicas de nuestra ciudad había impulsado. Hoy, bueno, todos conocemos la realidad en materia de infraestructura, en materia de movilidad del cuartel de bomberos voluntarios de Chajari, han transcurrido 41 años y el pasado miércoles lo recordaron y lo van a celebrar con un acontecimiento que se va a realizar en breve. Charlábamos justamente con Luciano Castro, con Hermindo Bando y con demás integrantes de bomberos voluntarios de nuestra ciudad a propósito justamente de este acontecimiento tan importante que se estaba recordando el pasado 10 de octubre. Esto sucedía el miércoles en Canal 4. Sí, festejando 41 Pirulos, que no es poco, y más a la vista de lo que es nuestra institución, que es de todo, que es de todo Chajari. Siempre decimos que tienen las puertas abiertas para venir a conocer, que no está nada más de venir, pasar a hablar con los grises, obviamente cuando no están en actividad, pero sí, un año más. ¿Te toca a vos en esta oportunidad estrenar esta responsabilidad que te han dado de estar al frente de la asociación de bomberos? Yo siempre digo que es una figura nomás, en realidad acá hay toda una comisión y los gurises que están desde hace mucho tiempo, que esto está todo encaminado, si bien cada uno viene y le pone su impronta, no es una persona la que hace todo acá, es un conjunto que uno solo no lo podría hacer, así que un equipo espectacular ahí. Bueno, Gustavo Focet, también dirigente histórico de la asociación, un día especial, ¿verdad? Me hiciste viejo, pero no, buen día, sí, así como, bueno, hace unos años que uno está, pero como dice Luciano, siempre apostando a que el bombero tenga todos los elementos necesarios para dar respuesta en los distintos siniestros, ¿no? Y bueno, formando, como decía Luciano, una gran familia, que no solamente la hace el bombero y los directivos, sino la familia del bombero, que como siempre digo, es la que banca y la que aguanta que el bombero salga a los cursos, a las capacitaciones y esté esperando que vuelva de cada siniestro y no le pase nada, que eso es lo que queremos también nosotros como dirigentes, que nunca le pase nada, por eso se apuesta a la capacitación y al permanente crecimiento del cuartel, ¿no? Bueno, Armindo Obando, el jefe del cuartel de bomberos, un poquito de historia, Armindo nació un 10 de octubre, el cuartel de bomberos voluntarios del 77, ¿no? Del 77, sí, buenos días. Sí, como muchos saben, y si no para revalorar ese dato, a partir de una iniciativa del Centro de Actividades Económicas, ¿no? Con distintos, algunos comerciantes y otros ciudadanos que tuvieron la visión, ¿no? Porque hay que destacar que nuestro cuartel es el quinto en la provincia, ¿no? Hoy Entre Ríos tiene 50 y pico de cuarteles y Chajarí fue uno de los pioneros, ¿no? Con Gualeguaychú, con Ordinarrán, Colón, Victoria, fueron los primeros que fueron sentando las bases de lo que es el gran sistema de bomberos y hoy con un cuartel como el de Chajarí, como uno de los más importantes de la provincia. Para conocimiento de la gente, así, en líneas generales, recursos humanos, ¿cuántas personas integran el cuerpo activo en lo que hace a vehículos? ¿Cómo están? ¿Cuántas unidades disponen? Nosotros estamos muy bien con un parque automotor muy moderno, con 8 unidades, con 32 bomberos, con una escuela de cadete con 8 integrantes, muy activa también. Y bueno, toda una familia, los gurises que están acá en la diaria, nuestra secretaria también que está por allá, que también cumple un rol importante y bueno, y llevando adelante el cuartel de la mejor manera que uno puede, ¿no? Bueno, hoy tienen alguna actividad en especial programada, la gente los puede venir a visitar, a saludarlos. Sí, por supuesto, como siempre, como decía la gente de la comisión, con el cuartel Puertas Abiertas. Y bueno, vamos a estar celebrando el aniversario con una fiesta, el próximo 27, que por ahí la gente de la comisión le puede dar mayores detalles, ¿no? A ver, ¿quién nos cuenta? La Lili, la Lili. Liliana, ¿cómo le va? Hola. ¿Cuándo se hace la fiesta? Decía el jefe. Sí, el sábado 27 se va a estar llevando a cabo la cena aniversario en el salón fundadores del Club Santa Rosa. Las tarjetas ya están a la venta, pueden pasar por la institución, les digo los valores, mayores 450 pesos, menores 350 pesos, incluye vajilla y habrá servicio de cantina. Y estará actuando la nueva identidad, una banda en vivo. Así que bueno, los esperamos a todos los que quieran colaborar y compartir con nosotros, ¿no? Ese día, bienvenido. Bueno, perfecto, ojalá que sea mucha la gente. Chicos, en ustedes, bueno, un agradecimiento enorme por la tarea que desarrollan, bomberos, voluntarios, está además un poco agregar las cuestiones que hacen un poco al compromiso que ustedes asumen de trabajar por la comunidad. Agradecido como siempre a ustedes por darnos un espacio y bueno, invitar nuevamente a toda la gente que se arrime al cuartel que los esperamos porque este cuartel pertenece a todo Chajarí. De esta manera cerramos una nueva edición, una nueva entrega de nuestro resumen semanal de noticias Esto Sucedía. Primer resumen de noticias que se ofrece en la promoción de videocable de Chajarí que como hemos compartido, en definitiva, fuimos presentándoles parte del material que durante la semana le fuimos acercando en las diferentes entregas de Noticias 4. La cámara que nos acompaña en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad, a cargo de Juan Martín Vera, la edición y dirección a cargo de Julián Bonell y la producción del programa Nicolás Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzón y quien les habla es José Luis Zapata. Ustedes continúan esta programación de sábado de videocable Chajarí y con nuestro resumen semanal de noticias, si Dios quiere, el próximo sábado nos volvemos a encontrar aquí, por Canal 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!